¡Hola mis colegas! Espero que todo el mundo sea bienvenido al grupo de chiflados que formaremos muy pronto en el Escuadrón Suicida. Entonces, efectivamente hace un tiempo en las oficinas de Rocksteady estuve jugando un buen puñado de horas el próximo lanzamiento del estudio, como lo va a ser Suicide Squad Kill the Justice League. Y pienso no solo mostrarte el nuevo gameplay exclusivo para que lo conozcas, sino también hablarte de cómo funciona para que lo tengas en cuenta el día de mañana si te animas a jugarlo. La verdad si te pones a pensarlo es poca broma cuando se lance el próximo 2 de febrero para todas las consolas de nueva generación y el PC, pasando casi una década desde que se lanzó el gran último juego de Rocksteady como lo fue Batman Arkham Knight. Así que os cuento esto porque si la anterior aventura te gustó o ya sabes que está relacionado con el capítulo final de la trilogía Arkham, ofreciéndote ahora una nueva experiencia llena de acción y por supuesto humor. Sin embargo, ahora debo decirte que tenemos un buen puñado de cambios puesto que si atendemos a su historia tenemos un caso curioso que contiene un gran problema. Y es que ahora la ciudad está sufriendo un pequeño problema a través de una invasión alienígena. Con millones de ciudadanos transformados en soldados, tanto así que hasta la Liga de la Justicia está cambiando de bando. Aprovechando estas nuevas virtudes que han adoptado gracias a la aparición de estos extraterrestres. Por ello, lo que hemos conocido hasta ahora como superhéroes defensores de la ciudad ahora se han vuelto más bien rebeldes y hasta retorcidos. Controlando la ciudad a su antojo, así que este suceso más o menos fuerza que los supervillanos tengan que solucionar este problema. Pero claro, ten en cuenta que como resistencia solamente nos queda contar con la Tax Forex o el grupo de escuadrón suicida, que si los conoces no dejan de ser un grupo de inútiles encarcelados que más bien tienen un problema de actitud. El cual solamente puede rectificarse con una amenaza peor como no pueda ser la que hemos comentado. Y esto efectivamente dará paso a nuestros protagonistas, como lo van a ser Harley Quinn, King Sar, Capitán Bomerang y Deadshot. Cuatro pirados con los que puedes controlar cada uno de ellos teniendo ataques, armas y movimientos especiales, porque también es importante recalcar que cada uno de ellos contarán con procedimientos diferentes a la hora de desplazarse por las alturas, pero eso ya llegaremos más adelante. Sin embargo, el juego está ambientado en una metrópolis extensa de varias o incluso muchas capas, así que te confirmo que efectivamente es muy importante el que te mantengas en el aire y moverte rápidamente para acabar con los enemigos, disponiendo de bastante verticalidad a la hora de jugar, yendo de un lado para otro e incluso deslizándote a grandes alturas y velocidades. Una cuestión perfecta para lucirse y que personalmente me encantó y me pareció muy divertido. Pero bueno, volviendo al caso se ha dicho que la icónica ciudad de Superman, considerada incluso como su hogar, ha sido completamente invadida. De ahí que veamos constantemente como en el horizonte están esas extrañas máquinas que permanecen flotantes. En teoría, todo esto fue orquestado por Brainiac cuando llegó a la ciudad, secuestrando a la población y convirtiendo a la metrópolis en una zona de guerra gracias a la ayuda de la Liga de la Justicia. Lavándoles al completo el cerebro, de ahí que veamos como Superman, Batman, Wonder Woman, Grey Lantern y Flash han caído bajo la influencia de este supergenio alienígena y que las calles han quedado llenas de metropolitanos horriblemente convertidos y que sirven a su voluntad. Además, ten en cuenta que estos eran los villanos principalmente y paradójicamente contra los que tienes que luchar y por ejemplo en mi partida el villano con el que tuvimos que lidiar a lo largo de varias misiones para prepararnos en la batalla final fue el de Flash, quien ya durante todo ese transcurso daba bastante miedo al ver como era infinitamente superior al grupo al completo. Pero ante todo actuando como un completo despotal que incluso pude ver discrepancias con otros miembros de su grupo incluyendo a Wonder Woman o Linterna Verde. Pero más adelante al final de ese camino ya tuvimos una batalla épica contra él directamente en varias fases donde pudo invocar torbellinos de viento debido a su gran velocidad y teniendo que romper su escudo para hacerlo vulnerable. Por eso se interpreta que antes de llegar hasta él tenías que completar ciertas misiones para conseguir algunos atilugios que te servirían de mucha ayuda en mitad de ese combate. No obstante, sin ninguna opción, el Grupo Gubernamental de Operaciones Encubierta Argus se propone reestablecer el orden de ahí que la comandante Amanda Weller reclute a Deadshot, Harley Quinn, el Capitán Boomerang y King Shark para que así sirvan como una especie de equipo de operaciones especiales a cambio de reducir su sentencia de prisión ayudando a Weller a retomar la metrópolis. Y es ahí donde justamente nace el trabajo en equipo porque si el Escuadrón Suicida quiere tener alguna opción tiene que aprender a trabajar juntos y dejar de lado todas sus diferencias. La verdad que durante la historia temía encontrarme con un grupo lleno de bromas sin gracia cada rato pero debo decirte que no tardarás en cogerles bastante cariño porque están tan pirados y tienen tantos problemas de comunicación que seguro acabarás contagiándote no sólo de la locura sino de sus tonterías. Sin embargo, no olvides que los nuevos villanos que posteriormente hemos conocido como superhéroes infunden bastante miedo y respeto porque realmente se comportan como auténticos temerarios además de que ya puedes notar que son muy poderosos. Aunque frente a ello no te voy a engañar que como gusto personal para lo que estuve viendo me hubiera gustado más verlos actuar como si fuera un grupo de The Boys pero quizá esto hubiera sido demasiado bueno para todos. Igualmente, si te gusta el universo de DC Comics o la propia saga de Arkham debo decirte que vas a encontrar bastantes referencias, conexiones y por supuesto caras conocidas como por ejemplo el villano de Batman el pingüino más también la yedra y el antagonista de los jóvenes titanes Gizmo. Aún así, claro que en mitad del mundo abierto puedes contar con tu propia guarida y ahí es donde regularmente te los vas a encontrar. Mientras que en mi caso, estos villanos sirven más bien como armeros y vendedores que hay dentro del juego proporcionando al Suicide Squad armas que les darán la oportunidad de luchar contra estos enemigos extraterrestres de color morado. Es más, por si no lo sabías, este juego se desarrolla hasta 5 años después de los eventos de Batman Arkham Knight y puedes notar como van a surgir algunos elementos de la historia de este juego a través de Suicide Squad. Ok, en cuanto a la jugabilidad, comencé a través de un tutorial donde fue posible controlar individualmente a cada uno de estos para que averigües con cuál de ellos te sientes más cómodo a la hora de jugar. Pero debo decirte que ante todo, en nuestra sesión de juego fue a través del modo multijugador cooperativo. Por ejemplo, tu grupo tiene que estar formado por 4 integrantes como realmente lo formaría el Escuadrón Suicida pero ante todo no pasa nada si se repiten algunos personajes porque si lo prefieres puede ocurrir perfectamente que haya un grupo con varios duplicados. Pero honestamente y como consejo siempre es mucho más divertido el que no se repita para aprovechar las funciones que tienen cada uno de estos. Luego, no olvides que la campaña para un solo jugador se puede experimentar perfectamente en solitario si no a través del modo cooperativo multijugador. Así que tú puedes elegir cómo quieres afrontar esta historia además de admitir un juego en multiplataforma y de progresión cruzada como parte de ese componente en línea. Además, si eres de los que prefieres hacerlo por tu propia cuenta claro que vas a estar acompañado de bots pero créeme que este juego es el perfecto caso para jugarlo acompañado porque se te hará altamente divertido como productivo hacerlo con tus amigos o varios a la vez cumpliendo con los objetivos exigidos en las misiones. De hecho, no solamente vas a estar jugando por las misiones sino que además puedes hacerlo a través de todo el mapa al completo. Por ello, para entenderlo mucho mejor y a diferencia de la saga Arkham ahora Rogue Steady ha reescrito el libro de reglas de la acción poniendo su sello en este nuevo juego a la hora de correr y disparar. Por eso, cada miembro de la Task Force X tiene fortalezas únicas que complementan el juego básico y utilizando herramientas y dispositivos icónicos de DC los cuales te van a servir mayormente para moverte por la metrópolis a velocidades vertiginosas ya que Deadshot, el que justamente escogí, es uno de los personajes más tradicionales del género de la acción con un experto en todos los oficios que se ha especializado en rifles de asalto y de francotirador mientras usa una mochila propulsora para obtener una ventaja vertical en los cielos. Sin embargo, Harley Quinn resulta muy familiar para los fanáticos de Arkham ya que utilizaría su Bat-Drone robado para balancearse acrobáticamente sobre los tejados como si fuera Spider-Man mientras que su Bat-Grapnel robado también le permite escalar rápidamente estructuras verticales. No obstante, King Shard es pura fuerza bruta que puede utilizar ataques de asalto para cortar la distancia y cuando este está en el aire además puede usar sus poderes de semidios para estrellarse contra el suelo y convertir a los enemigos en amigos. Por último, Capitán Boomerang hace uso de su guante Speed Force para moverte a velocidades muy similares a las de Flash donde aparentemente se va a teletransportar a lugares donde lanza su arma distintiva. Entonces, con estos detalles debes valorar cuál se ajusta mejor para ti teniendo en cuenta el armamento y el desplazamiento porque obviamente cada uno cuenta con ciertas limitaciones pero tampoco es que sean molestas. Ya que por ejemplo en mi caso con el jetpack que utilizaba Deadshot no es infinito como tal y debe recargarse cada cierto tiempo. Pero realmente ya te adelanto que tiene mucho alcance y además puedes coger en muchos casos impulsos o subir verticalmente por todos los edificios. Luego, ten en cuenta que a pesar de ser un shooter tiene un sistema de cuerpo a cuerpo que puede usarse para exponer a los enemigos a devastadores ataques de malabarismo cuando está activada la opción. Por eso es muy importante que previamente te acerques para atacarlos o si no al dispararlos en las piernas para desestabilizarlos ya que con esto desatarás uno de esos ataques físicos para romper sus escudos. Y no solamente eso, sino que si te has fijado nosotros también tenemos una barra de vitalidad y otra de escudo de color azul. Donde es muy importante ante todo tener un gran índice de escudo para soportar todos los daños posibles. Así que efectivamente con esto podrás restaurar tus defensas gracias a los ataques de cuerpo a cuerpo. Mientras que a términos generales puedes esperar un juego que aproveche la sensación de impulso que ha definido los juegos de Batman Arkham. Brindándote ahora ciertas herramientas para profundizar en esos conjuntos de movimientos a medida que subes de nivel con cada personaje. Ya que lógicamente al derribar enemigos o completando misiones vas a subir de nivel. Vale, debo decirte que me sorprendió como Suicide Squad también cuenta con un sistema de equipo bastante extendido. Porque puedes aumentar constantemente el poder de cada uno de ellos contando con variedad de armas por categorías diferentes entre las comunes, raras, legendarias y otras secretas. Esto, como ya debes saber, se tratan de elementos típicos en los RPGs de acción donde las armas con mejor categoría disponen de ciertas ventajas que son muy interesantes y ya te adelanto que con esto podrás fabricar miles de builds. Donde por ejemplo con mi personaje pude añadirle ciertos daños elementales congelando a los enemigos. Y que todas ellas combinadas con las habilidades llamadas talentos dio mucha más profundidad a la hora de construir a tus personajes donde era posible modificar la apariencia de las armas o incluso de sus trajes. Pero ten en cuenta que estos no funcionan como piezas de equipo sino que simplemente se tratan como meros cosméticos. Por ello ten en cuenta que aparte de tu personaje puedes especializarte si lo prefieres a través de tres árboles de habilidades distintos que puedes explorar y además configurar para adaptarlos a tu estilo de juego invirtiendo los puntos que hayas obtenido al completar las misiones. Pero seguramente debas pensarlo muy bien porque no creo que te dé para obtenerlas todas. Sin embargo, profundizando en el sistema de juego como puedes ver partes con dos armas principales para equiparte aunque es posible conseguir granadas o explosivos que puedes utilizarlos con otro comando cuando lo prefieras. Durante los combates, que ya te adelanto que es muy divertido moviéndote a cada lado cada vez que vas derribando y acertando enemigos irá rellenando un medidor de combos que según lo que tienes equipado con las armas o las ventajas puedes ir activando estas mejoras para ir acumulando estos beneficios para ti lo que es muy importante mantenerlo. Luego, seguramente vas a notar como muchos enemigos tienen escudos y debes dar con la forma para así destruirlos. Además de contar con ciertos ataques especiales que se van recargando con el paso del tiempo al pulsar una combinación de dos botones ya sea mediante los gatillos o de tus comandos del mando para lograr activarlos y que como suele suceder merece mucho la pena el que los guardes para utilizarlo en las ocasiones más complicadas ya que obviamente nos vamos a encontrar contra enemigos terrestres, helicópteros y también algún que otro mini jefe. Por cierto, si curioseas en el equipo aunque puedas asignar un arma de cuerpo a cuerpo porque cada uno tiene las suyas también hay modificadores que asignar potenciando tanto tu escudo como el desplazamiento. A su vez, debo deciros que en algunas misiones, por ejemplo sí que pude pilotar algunos vehículos muy efectivos pero que también en su contra podían destruirse ya que en mitad de esa misión había un momento donde unos cañones impactaban contra el grupo y debíamos resguardarnos en unos escudos solo que lamentablemente para nosotros el vehículo no entraba del todo y en muchos casos acababa destruido pero ten en cuenta que con esto te lo comento para que cuentes con la posibilidad de utilizar más recursos en la pantalla abordando las situaciones. Por lo demás, si es que juegas en el multijugador contarás con las clásicas funciones de bailes, gestos poner marcadores para que el equipo siga la posición a través de un mapa que me dio la sensación que lógicamente solo nos dejaron jugar en cierta parte en concreto más luego cuando avances en la historia acabando con más supervillanos o superhéroes seguramente se amplíe todavía más esta extensión. Por cierto, en el caso de las armas para recargarlas si pulsas correctamente el botón dentro de un medidor puedes recargarla automáticamente sin esperas y al final de las misiones aparecerá una valoración indicando quién fue el mejor jugador o por lo menos el que más puntos consiguió junto con una animación más también de una recompensa que iremos recibiendo todos los integrantes por completar esa misión con premios aleatorios más el pago acordado. Por lo demás, esto es todo lo que puedo contarte y ahora tienes que decirme qué tal te ha parecido Suicide Squad y nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!